Actualmente hay millones de víctimas en el mundo en cuanto al delito de trata de personas y México, lamentablemente, se encuentra en el quinto lugar en la escala internacional de la cumbre hemisférica sobre tratas de personas, celebrada en el país en el 2017. Por ello, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a través del presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, condenó esta actividad y los efectos nocivos que causan a mujeres y niños al ser separados de sus lugares de origen y al ser comercializados como mano de obra, servidumbre o como objeto sexual. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.